Muy buenos días amigos de Noticias Portalca Deportes, esta es la segunda fecha de la Liga Femenina del Maule veinte veintidós. En esta ocasión nos convoca el encuentro entre Estrella Roja y Hierbas Buenas, el vigente campeón de de esta liga, versus el elenco de la sin falta de la comuna de San Clemente. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días, te saludamos. Muy buenos días a todos aquí, los que se están colgando a la transmisión de Noticias Portalca. Como bien tú dices, Luis, estamos acá en el estadio, en la cancha del equipo de la Villa San Agustín veintiuno de mayo, donde se vivirá el partido entre Estrella Roja de Hierbas Buenas y las sin faltas de San Clemente. Así es. Oye, sin más preámbulo, comencemos a conocer las formaciones de los elencos. Que estuvo bastante expedita. Así es. La entrega de de formaciones. Comenzamos entonces en esta ocasión por el que las hace de local. En esta ocasión, muy lejos igual de de su comuna, hay que decirlo, el elenco de Estrella Roja. Comenzamos con Estrella Roja, las cuales comienzan en el pórtico con Caterin Gavilán. Línea de cuatro en el fondo, más retrasadas las centrales. Jennifer Valenzuela, Camila Salgado con la número tres, con la dos lateral por derecha, Marcela Yáñez. Macarena Villegas con la número cuatro, que hace el mismo trabajo, pero por la otra banda. Pasamos a la mitad de terreno de juego, donde hay un rombo. De contención, encontramos a Marcia Lara, más abierta Jennifer Cáceres y también Natalia Ollarse con la veintiuno. dejando de diez de creación a Belén Urrutia con la número quince. Dos delanteras presenta Estrella Roja con Daniela Espinosa y Janet Salgado. Perfecto, todo esto dirigido por el señor Oscar Hernández. Oye, el último partido de Estrella Roja lo ganaron cinco a cero, cinco a cero. Los dos equipos vienen de golear en el inicio del campeonato. Tienen muy buenas jugadoras, la verdad, buena técnica, así que se espera un buen partido esta tarde acá en la ciudad de Talca. Y en la banca de Estrella Roja, para la eventualidad, se mantiene la número veinte, Francisca González, la once, Yasmín Quesada, número seis, Priscila Lara, veintidós, Solange Cárez, y la número veintitrés, Estefany Aravena. Formación del equipo de la Sin Falta de San Clemente. Disculpen la voz, ayer, después de un viaje de largo, llegamos a Talca luego de la derrota de Ranger contra Santiago Mornin. La Sin Falta forma con Antonella Muñoz, jovencita, quince años, la portera del equipo de la Sin Falta, pupila del gran arquero, ex profesional, Nicolás Perich, en su escuela de fútbol. Línea de cuatro en el fondo, con la dieciséis, Estefanía Vázquez, Ignacia Galvez, la capitana, con la número seis, Ariadna Leiva con la dieciocho, y Bernadita Contreras con la cuatro, cerrando el bloque defensivo. Pasamos al bloque del medio campo, donde también hay un rombo entre, al igual que estrella roja, de contención, Prisiela Castillo, Trinidad Alarcón, abierta por izquierda, Francisca Fuentes, abierta por derecha, dejando en creación a la número diez del equipo, Daniela Sepúlveda. Dos delanteras presenta el equipo de la Sin Falta, Camila Correa con la número ocho, Yema González con la número catorce. Las Sin Falta también vienen de golear en Cúrico. Así es, director técnico es el señor Víctor Soto y su ayudante, Carlos Muñoz. Y para la eventualidad, el elenco de la Sin Falta de San Clemente presentan a la diecinueve, Rocío Río Seco, y a la número siete, Anaís Valladares. Treinta y cinco minutos por lado juegan aquí, en la cancha del veintiuno de mayo, árbitro central, el señor Rodrigo Espinosa, árbitro asistente, número uno, Miguel Valladares, y el número dos, es el señor Luis Sangüesa. Tenemos un cambio de última hora en el equipo de Estrella Roja, sale la número nueve, Luis. Exactamente, la ocho, Marcia... Ah, en el equipo de la Sin Falta. Estrella Roja. Estrella Roja, disculpa, en Marcia Lara sale, en labores de corte, que no jugará, y entra la número seis. Priscila Lara. Sí, sí, está listo ya. Perfecto, ahí nos confirmaba entonces la dirección técnica para estar afinaditos en esta mañana todavía. Estamos recién despertando todavía algunos. Cuando ya los planteles se vienen a la cancha ahí, muy ordenado todo el proceso, recordemos que se dirige con tres árbitros, eso facilita sin duda. Y con intercomunicador. Intercomunicador también, así que esperamos que sea un gran partido. Saludamos a a toda la gente que se empieza a conectar de la comuna de Hierbas Buenas, de la comuna de San Clemente, muy muy atentos todos y todas allá al desarrollo de este partido que se juega acá en el recinto del veintiuno de mayo en la ciudad de Talca. Cuando ya las jugadoras están formadas para saludar al público. El Estrella Roja, una insignia muy parecida al Slavia Praga. Y también las señoritas de la Sin Falta, una insignia bastante parecida a lo que se vendría conociendo en la MLS. Tenemos bombos de ambiente, ¿eh? Sí, tenemos un gran ambiente, ha llegado la gente de Estrella Roja y de Hierbas Buenas. Es más, a este reducto deportivo para apoyar, reitero, a las vigentes campeonas de... Estuvimos transmitiendo esa final. Exactamente, estuvimos allá en esa final en la comuna de Maule, donde pudieron levantar ese importante trofeo. Y esta liga que empezó de a poquito, pero que ya paulatinamente empieza a ser conocida acá en la región del Maule, y ya que saca buenas jugadoras. Jugadoras que incluso han tenido presencia en equipos como Rangers, como Curicó también, y algunas incluso más allá en en pasos con la con la selección chilena, me refiero a a nivel femenino. De Pilarco, que estuvimos llevando también en esa ocasión. Yo, Celina Muñoz, la jugadora de impacto femenino, la cual ese equipo perdió la final en aquella noche fría de junio. Estrella Roja lo ganó dos goles a cero ese partido, cuando el director técnico era Álvaro Bravo. Los dos equipos presentan cuerpos técnicos diferentes, ya que en esa oportunidad en Estrella Roja el entrenador era Álvaro Bravo, y en impacto... Ah, no, impacto femenino, nada que ver. Pero Álvaro Bravo era el entrenador de Estrella Roja, y esta vez será el señor Óscar Hernández. Perfecto. Uy, también vamos a saludar ahí a los piseadores, como son las delicias domeros, recicla limitada, cevichería tres cero cinco, y lavados de autos Méndez, que por supuesto hacen posible que nosotros estemos el día de hoy acá llevándole este importante encuentro a a toda la región del Maule y el país. Yanet Salgado con la número diez, capitana de Estrella Roja, señoras y señores, que ya se están haciendo el sorteo, terminó el sorteo, me parece que comenzará jugando el equipo de las sin falta, árbitros de la liga andaba, que ya han estado en las pantallas. Han estado en nuestras pantallas, exactamente, nos conocen, así que ahí seguramente después de terminado este encuentro van a revisar ahí las imágenes para ver su su desempeño y y lo que va a ser este partido que se va a iniciar en pocos segundos más. Se están revisando las mallas de los arcos para ver que no entre ninguna pelota por fuera y así no haya una equivocación de los árbitros en donde puede hacer un gol cualquiera de los dos equipos. Exactamente, hay que estar muy atentos a esos detalles que en ocasiones marcan la diferencia y son puntos que pueden pesar a elencos que lamentablemente se puedan ver afectados. Entonces, cada detalle acá es muy muy importante, Joaquín. Luis Sangüesa corre por la banda de la galería y Miguel Valladares lo hace lo propio, pero por el otro sector donde hay casas. Así es, más tranquilo seguramente va a ser su desempeño allá en un lugar donde no no hay gente, no hay hinchas. No hay quien le pueda recriminar algún hecho, alguna equivocación por parte del árbitro central. Se dan algunas instrucciones a la banca, al elenco de Estrella Roja, para que esté todo gay también. Ya comenzará el partido. Comenzó señoras y señores, comienza a rodar la pelotita cuando ya son las 11 con 22 minutos acá en la ciudad de Talca. Equivocación en el fondo por parte del equipo de la sin falta. La va jugando Bernardita Contreras, centralizando para Priscila Castillo. Todo esto ocurre en tres cuartos de cancha. Ataca el equipo de Estrella Roja con Yanet Salgado. Salgado abriendo por derecha con Natalia Ollarse. Ollarse controla ese balón, le quiere pasar por la espalda a la señorita Magarena Villegas. Corre Magarena Villegas en Marcela Yañez. Se viene Yañez al centro, a portería, primera llegada del equipo de Estrella Roja en menos de un minuto, comienza avisando, quiere comenzar ganando las actuales campeonas del campeonato. Las delicias de Homero, papas fritas, mechapletos o paipillas y una gran variedad de completos con la mejor mayonesa casera. Encuéntranos en 30 Oriente con 8 Sur. Saliendo desde el fondo la sin falta con Trinidad Alarcón. Alarcón controla ese balón un poquito más retrasado de mitad de terreno de juego. Gávez a su defensivo por parte de la número 21 del equipo de Estrella Roja. Ataca la gente de la sin falta, ojo con la contra de Camila Correa, puede probar Correa, el taquito atrás, se enganchó. Va saliendo ya el equipo de Estrella Roja con la número 5, aquí controlando Jennifer Cáceres. Retrasando un poquito con Magarena Villegas, centralizando un poquito más atrás con Jennifer Valenzuela. Abriendo con Magarena Yañez, Marcela Yañez. Se viene Yañez. Yañez tocando con la capitana, Yanis Salgado. Salgado con Natalia Yañez. Ojo con la contracarga de Estrella Roja que quiere ya comenzar ganando el partido. La tiene Salgado. Salgado un poquito más atrás con Natalia Yañez. Hoy Yañez el paso en profundidad un poquito más elevado para Marcela Yañez. Se viene Yañez, última línea. La pelota se pierde por la última línea, la cual está un poco chueca. Lo vimos antes de comenzar el partido. Está dispareja. Sí, cuesta un poco dignizarla y eso quizás también podría mejorarse en los próximos encuentros. Saliendo desde el fondo Ignacia Galvez. Galvez se equivoca. El balón no logró conseguir llegar a la mitad del terreno de juego. Por aquí la tiene Belén Urrutia. Urrutia, el paso en profundidad era para Yanet Salgado. Rechaza en el fondo Galvez. Saliendo, quiere salir el equipo de la Sin Falta. No puede conseguirlo porque el equipo de Estrella Roja está con todo arriba. El pase de Daniela Sepúlveda que no llega a destino. Va saliendo desde el fondo nuevamente el equipo de Estrella Roja. Estrella Roja con Marcela Yañez. Yañez tocando con Natalio Yarse. Se viene Yarse tocando Yarse. Centralizando ahora con Priscila Lara. Lara quería jugar con Marcela Yañez. No logró conseguirlo, pero sí logró conseguir el balón. Yanet Salgado. Salgado hace rebotar la pelota a la humanidad de Galvez. Se viene el centro. Habrá el primer tiro de esquina del partido en tres minutos de la primera parte. Recicla limitada. Compramos todo tipo de fierros y metales. Pago en efectivo. Estamos ubicados en 18 Sur, 2 y 3 Poniente. Sector La Florida. Pedimos disculpas por mi parte, por la voz que tengo, pero comprenderán que el mal momento de Ranger hace que esto pase. Así es. Cuesta hablar el día siguiente de una derrota de esas características. Se va a venir el centro de Salgado. Ojo, que hay una, dos, tres. Tres mujeres, cuatro mujeres de Estrella Roja en el área. Se viene el centro directo al arco. No logró conseguir ni llegar al área chica. Ojo con Marcela Yañez. Se viene el centro de Yañez. Rechazo en el fondo Galvez. Está muy apretado en el fondo el equipo de La Sin Falta. Rebota en Marcela Yañez saliendo desde el fondo ahora el equipo de La Sin Falta. Recuperación de Natalio Yarse. Se viene con todo el equipo de Estrella Roja que nos deja respirar a La Sin Falta. Ojo con la contracarga aquí de Belén Urrutia. Tocando con Daniela Espinosa. La pierde Espinosa. Recupera nuevamente Jennifer Cáceres. Pelota más atrás para Daniela Espinosa. La cual quiere mandar el centro bombeado hacia el arco. Primera intervención del partido de Antonella Muñoz. El partido sin duda se mantiene en el sector del elenco de La Sin Falta de San Clemente. Domina lo que es la posesión de balón y Estrella Roja. Estefany Vázquez. Vázquez un poquito más arriba con Trinidad. Alarcón. La pierda Alarcón rebota en una mujer de Estrella Roja. Ataca nuevamente Estrella Roja con Daniela Espinosa. Espinosa con Belén Urrutia con la número 10 del equipo que quiere hacer. Juego peligroso que pueda llevar hacia el gol. Ema González. Abajo dos jugadoras. El árbitro dice que hay falta. Habrá tiro libre para el equipo de Estrella Roja. Cevichería 3-0-5. La mejor gastronomía peruana y nacional. Encuéntranos de lunes a domingo en Don Norte número 6-70 en Talca. Se agarra desde el fondo Jennifer Valenzuela. El árbitro ve que esté todo correcto. Recordemos que hay jueces de línea no como en la liga andaba. Que lamentablemente no están los árbitros que corran por las bandas. Pelota de Jennifer Valenzuela tocando con Marcela Yañez. Se viene Yañez. Se viene por la banda derecha Yañez. Se pasa una. Deja una en el camino. Jugando más atrás con Natalia Ollarse que se cambió de sector. La tiene Ollarse. Ollarse pelota en profundidad para Marcela Yañez. Puede llegar Yañez. No llegó a esa pelota. Abraza que de manos. El primero del partido para el equipo de Estrella Roja. Que ya lo jugó con Janeth Salgado. Se viene Salgado. Tocando Salgado quería con la señorita Ollarse. No logró conseguirlo. Va saliendo desde el fondo la sin falta. Por acá la tiene Trinidad Alarcón tocando ese balón. La mujer con el moñito y con el cintillo. La tiene Trinidad Alarcón. Tocando con Camila Correa. Se viene Correa. Esema González. González pierde la pelota. Recuperación por parte de Marcela Yañez. Una de las campeones vigentes del campeonato. Janeth Salgado. Tocando Salgado con la número 15. Belén Urrutia. Urrutia nuevamente para Salgado. Se va a venir el centro de Salgado al arco. Ojo con el disparo que puede estar solita ahí para controlar. No logró conectar esa pelota. Nuevamente saliendo desde el fondo. Apretada la gente de la sin falta. Daniela Sepúlveda. Sepúlveda tocando con Ema González. Rechazando en el fondo Jennifer Valenzuela. Pierna fuerte arriba. Recuperación ahora nuevamente de Estrella Roja. Corre esa pelota pero no logra conseguirlo. Daniela Espinoza. Abrazaje de manos para el equipo de la sin falta. ¿Qué crees Luis que está pasando con la sin falta? Que no logra poder respirar en estos primeros minutos. Creo que falta un juego más asociado. Hay que empezar a tocar el balón. Abrir las bandas. Y de esa manera ir abasteciendo de cierta manera a sus delanteras. Creo que esa puede ser la fórmula. Esperamos que es lo que va a pasar en los próximos minutos. Ya lo hizo efectivo la sin falta. Ahora abraza que de manos para Estrella Roja. Por ahí está Macarena Villegas. Villegas. Yannes Salgado. Era Belén Urrutia. Pierde la pelota Urrutia. Se viene con toda la contracarga. Daniela Espinoza se viene al centro. ¿Quién está en el área? Está Salgado. La pelota tampoco llega a destino. Rechaza en el fondo la sin falta. La ha tenido Urrutia. No hay mucho juego colectivo por parte del equipo de la sin falta Luis. No, creo que eso es lo que le está pesando. Y podría sacar provecho el elenco de Estrella Roja. Enganchó una. Enganchó dos. Urrutia. Poquito más atrás con Macarena Villegas. La tiene Villegas. Pase bombeado arriba para Yannes Salgado. Se viene a Salgado. Está Daniela Espinoza. El disparo al arco. Las manos ahí potentes. Comienza a calentar los guantes. De Santonella Muñoz. La arquera de 15 años. Manda la pelota hacia el servicio de Rincón. Número uno. En ocho minutos de la primera parte. Creo que la jugada más clara del partido hasta el momento. Y es justamente el equipo que domina. El elenco de Estrella Roja. de Yermas Buenas. Se vendrá el centro hacia el punto penal. El centro que ya viene. Rechaza en el fondo. No lograron a poder conversar. Ahí la número 18 del equipo de la sin falta Andrea Leiva. Y la señorita Ema González. Saludamos a todas las personas que se van conectando a través del fanspage de Noticias por Talca. Le invitamos a seguir compartiendo nuestra transmisión. Se viene el centro nuevamente hacia la área. Rechaza a Bernardita Contreras. Recuperación por parte de Jennifer Cáceres. Cáceres tocando con Urrutia. La pelota no llegó para ella porque no estiró un poquito más la pierna. Marcela Yáñez. Yáñez con Janeth Salgado. Salgado abriendo con Natalia Ollarse. Se viene Ollarse. Se puede medir el centro. Última línea al centro. Rebota en una persona. En una mujer de ahí de la sin falta. Que ya va saliendo con pelota dominada. Pauto pase de por medio. Manda la pelota hacia afuera. La señorita Natalia Ollarse. Saque de manos para la sin falta. El Longaví y Lavados de Autos Méndez. Teléfono de contacto. Más 569-7653-5987. Saque de manos ya efectivo. Trinidad Larcón. Un poquito más atrás con Galvez. La pierde Galvez. Ollarse. Ollarse hace lo mismo. Entregando la pelota a su contrincante. Recuperación de Janeth Salgado. Cae Salgado. El árbitro dice que hay falta. Habrá tiro libre para Estrella Roja. Vamos a ver ahí la estrategia de este tiro libre. Está lejos igual para que vaya a portería. Yo creo que va a buscar ahí el juego aéreo. Así es. Se va a venir el centro de Jennifer Valenzuela. Que ha tomado todas las pelotas detenidas hasta ahora. Se va a venir el centro de Valenzuela. Ojo que puede venir el primero del partido en 10 minutos. El centro de Valenzuela que va a venir hacia el arco. Arriba la defensa del equipo de la Sin Falta. Saliendo por aquí Daniela Sepúlveda. Sepúlveda equivocación en la entrega para su compañera. La tiene la señorita Janeth Salgado. Salgado abriendo con Marcela Yañez. Se viene Yañez. Yañez un poquito más arriba tocando con Natalia Ollarse. Ollarse puede hacer rebotar la pelota. Así lo consigue. Será ahora el tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo de Estrella Roja. En 10 minutos de la primera parte. Las delicias de homero, papas fritas, mechapletos o pepillas. Y una gran variedad de completos con la mejor mayonesa casera. Encuéntranos en 30 Oriente con 8 Sur. Se va a venir el centro de Janeth Salgado. Salgado se dejó una en el camino. El centro por debajo. El busca peces. Viene el disparo de Ollarse. El disparo. Cuando rebotaba la humanidad de una jugadora. Señoras y señores. Comienza avisando. En estos primeros minutos. Estrella Roja. Segunda jugada clara del partido. Estuvo muy cerca ahí de caer el primero. Y lamentablemente la gente de la Sin Falta no ha podido prácticamente sobrepasar la mitad de cancha. Va saliendo Ignacia Galvez. Pelota arriba. Repele desde el fondo. Estrella Roja. Nuevamente la pelota la tiene Camila Salgado. Salgado tocando con Jennifer Cáceres. Cáceres con el número 4 Macarena Villegas. Todo esto ocurre en terreno del equipo de la Sin Falta. Tocando por allá en esa banda. Bernardita Contreras. Pelota en profundidad. Buscando a Emma González. Se viene Emma González frente a 2. Jennifer Valenzuela. Tira esa pelota fuera de la cancha. Recicla Limitada. Compramos todo tipo de fierros y metales. Pago en efectivo. Estamos ubicados en 18 Sur, 2 y 3 Poniente. Sector La Florida. Saque de banda ya. Efectivo. Equivocación nuevamente en la entrega. Tocando el equipo de Estrella Roja. Abriendo la pelota para Natalia Yarse. Se viene Natalia Yarse. Sola contra el mundo. Sola frente a 2. Rebota en la número 16. Señoras y señores. Ojo con... Por acá está Daniela Espinosa. Vierde Espinosa la pelota. Hay una tole tole ahí con la pelota. No, se logran comunicar. Las chicas de la Sin Falta. El pase que busca por allá a Yarse. Saliendo desde el fondo la Sin Falta. Por la banda izquierda. Dice ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? No pasaba nadie. Se viene Emma González. Ojo con Emma González que es rápida. No hay fuera de juego. Señoras y señores. Se viene Emma González. Camila Correa. Equivocación en la entrega. Señoras, damas y caballeros. Esto está muy trabado acá en la cancha del 21 de mayo. Sí, uno de los primeros ataques del elenco de la Sin Falta. Era buena la jugada, pero lamentablemente faltó ahí el detalle final, como se dice. Así es. Será tiro libre en zona defensiva para Estrella Roja. Oye, el pasto, como bien dicen ahí en la galería, está muy mojado. La cancha está pesada. Te lo confirmo. Mira. Sí, tus zapatillas. Mira, mira. Mis zapatillas y tus zapatillas quedaron, pero para la historia cuando regresamos al campo de juego. Así es. Se viene. Tiro libre y afectivo. Rechaza desde el fondo la Sin Falta, tocando para Ema González. Pierde la pelota. Habrá tiro libre para la Sin Falta en terreno propio. Se vendrá la contracarga de la Sin Falta. Se arma en el fondo ya Estrella Roja. Cevichería 3-0-5, la mejor gastronomía peruana y nacional. Encuéntanos de lunes a domingo, en Tor Norte, número 6-70, en Talca. Luis, te pregunto, más tarde con qué partido estaremos transmitiendo desde este mismo sector. Estaremos a eso de las 4 de la tarde, entre el encuentro de Atlético Comercio versus el elenco de Ángeles de San Javier. La Liga Femenina del Maule comenzó con todo. Salgado, se viene la Sin Falta, pelota en profundidad que buscaba Ema González. No logró conseguirlo. Rechaza en el fondo Magarena Villegas. Se viene a Ollarse. Ollarse, tocando la pelota más arriba con su capitana, Yanet Salgado. Se viene Salgado, cruzando la mitad de terreno de juego. Pelota en profundidad nuevamente para Salgado. Se viene Salgado. Es Ollarse, discúlpeme. Pase de por medio, autopase de por medio de Ollarse. Nuevamente para Salgado dentro del área. Puede caer, ahí hay penal. No, el árbitro dice que no hay nada cuando caía la capitana, Yanet Salgado. En 14 minutos de la primera parte, primera jugada polémica del partido. Ojo con la contracarga, se viene Ema González. Rechaza en el fondo Jennifer Valenzuela y jugará con las manos Estrella Roja. Yo creo que este es el momento cuando tienen que aparecer esas jugadoras desequilibrantes. Que te marcan una diferencia. Yo creo que por ahí podría abrirse la cuenta acá en el estadio del 21 de mayo. Se viene Salgado, Salgado frente a uno, Salgado frente a dos. El centro que buscaba a Daniela Espinoza. Espinoza dentro del área. Tocando a Espinoza se puede venir el gol del equipo de Estrella Roja. Pelota buscando a Salgado. No hay fuera de juego, el árbitro dice que no. Se viene Salgado al centro buscando la portería. Está... Estaba ahí Daniela Espinoza. La pelota le saca la lengua a la portería y al atacante. Comienza avisando el equipo de Estrella Roja con más llegadas de peligro en el partido. Sí, al momento le cuento tres jugadas bastante clarísimas. Lamentablemente no han tenido la capacidad para poder concretar dicha oportunidad. Y al momento se siguen salvándolas sin falta. Un señor del fútbol decía que equipo que comienza atacando más, a veces termina perdiendo. Uy, fea falta ahí entre dos compañeras. Se va a venir el centro de Daniela Espinoza rebota en su contrincante. Habrá tiro de esquina para Estrella Roja. Las delicias de Humero, papas fritas, mechabletos o paipillas. Y una gran variedad de completos con la mejor mayonesa casera de Talca. Encuéntranos en 30 Oriente con 8 Sur. Se va a venir el centro. Ojo con el centro. Pelota a media altura. Rechaza desde el fondo la número 4, Bernardita Contreras. Habrá nuevamente servicios de esquina para Estrella Roja. Que ya lo va jugando. Tocando en cortito con Janet Salgado. La capitana del equipo de Estrella Roja intentaba pasarse a Bernardita Contreras. Nuevamente rebota en ella y abraza que de manos para Estrella Roja. Saludamos a quienes se conectan. Francisco Vergara, Don Elías, Hilda Espinosa, Valesca Aguilera. Que están siguiendo nuestra transmisión. Salgado, tocando la pelota de Janet Salgado un poquito más atrás. Quería con Ollarse. Ollarse, rechaza desde el fondo la sin falta. Ojo con el disparo. Intentaba esa pelota colarla en el pórtico. Sin embargo no logró conseguirlo. La tiene Ollarse. Ay, una falta ahí el árbitro. Asistente la ve y habrá tiro libre desde el sector derecho en zona ofensiva para Estrella Roja. Podría ser otra oportunidad abrir el marcador. Ahí el guardalínea va a medir muy bien el lugar para que no se adelanten. ¿Y quién será la que le va a pegar? Jennifer Valenzuela. Jennifer Valenzuela. La dueña de las pelotas detenidas en Estrella Roja. Una persona en la barrera, la señorita Daniela Sepúlveda. Se va a venir el centro. Se va a venir el centro de Jennifer Valenzuela. Una, dos, tres, cuatro mujeres ahí en el área. Se viene el centro buscando la cabeza de Janet Salgado. La pelota no logró conectarla. Tocando el disparo. ¡Uy! Se colaba nuevamente esa pelota. La portera solamente hacía vista ya que nada tenía que hacer. El disparo era de Jennifer Valenzuela. Cuatro llegadas de peligro de Estrella Roja que no logra conseguir el gol. La jugadora Valenzuela tiene buena pegada. Eso lo estamos viendo en los últimos minutos. Buena llegada también al arco rival. Y esa podría ser una carta para el elenco de Estrella Roja. Camila Correa. Pierde la pelota Correa. Recuperación de Belén Urrutia. La tiene Urrutia. Pasa en profundidad buscando a Daniela Espinoza. Se viene a Espinoza frente a una, frente a dos. Rechaza otra vez desde el fondo. La sin falta. Se viene Camila Correa. Correa frente a Macarena Villegas. Se pasó a una. Dejó una en el camino. A la carga va el equipo de la sin falta. Puede comenzar con el pie derecho. Este último cuarto de hora del partido. El pase más atrás de B. Otra vez equivocación por parte de la sin falta. Ya va saliendo Natalia Yarse. Yarse quería jugar con Belén Urrutia. Pelota de Camila Correa. Corre Correa. Engancha Correa. Se viene por dentro Correa. Buscando a Ema González. No llegó a destino. Habrá falta, señoras y señores. La primera del partido en zona ofensiva para el equipo de la sin falta. Es una jugada que sin duda tienen que aprovechar. Son muy pocas las veces que el elenco de la sin falta ha podido llegar con peligro al arco defendido por Caterin Gavilán. Podría aprovechar el juego aéreo, quizás, o se atreve de media distancia. Yo creo que intentará el juego aéreo. Ya que la cancha igual está pesada. El rebote puede jugar en contra. Ahora, entonces, el juego aéreo buscando alguna cabeza de la sin falta. Cuando hay tres mujeres buscando esa pelota dentro del área. Se va a venir el centro. Rechaza desde el fondo el equipo de Estrella Roja. Tocando por aquí Adriana Leiva. Leiva abriendo la pelota con Sepúlveda. Se viene el centro. Rebota. En una persona de Estrella Roja habrá tiros de esquina al primero del partido para la sin falta. Recicla limitada. Compramos todo tipo de fierros y metales. Pago en efectivo. Estamos ubicados en 18 Sur, 2 y 3 Poniente, Sector, La Florida. ¿Quién le pegará a esa pelota, Luis? Daniela Sepúlveda. Daniela Sepúlveda. Se para ahí frente al balón. Será la encargada ahí de buscar a sus compañeras. Muy pocas personas de la sin falta dentro del área. El centro buscando ahí a Camila Correa. Rechaza desde el fondo Jennifer Cáceres. Saliendo la gente de Estrella Roja. Que comienza a apretarse un poquito en estos últimos minutos. La tiene Ema González. González tocando con Priscila Castillo. No logra conseguirlo. Va saliendo ahora a Estrella Roja. Ollarse. Ollarse tocando con Belén Urrutia. Se viene Urrutia tocando la pelota. Allí ha pasado. Bombeado. Buscando a Daniela Espinoza. Se viene Espinoza. 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 Gol. 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 De Estrella Roja. 21 minutos del primer tiempo. Señoras y señores. Lo decíamos. En cualquier minuto sale el gol de Estrella Roja. Y como que no. Daniela Espinoza. Frente a la portera. Antonella Muñoz. Que poco tenía que hacer frente a tal disparo. Señoras y señores. Estrella Roja 1. La sin falta 0. Tenía que caer el gol. Eran muchos los avisos que habían tenido. No habían podido concretar. Pero la jugadora Daniela Espinoza estuvo fina en esta ocasión. Y coloca el 1 a 0. De Estrella Roja. Ante la sin falta. Se viene Ema González. Intentando. El equipo de la sin falta. Buscar el empate. Tocando para Camila Correa. Correa con Daniela. Se pulve. Se pulve. Da el disparo. Rebota en Marcela Yáñez. La pelota se perderá por la última línea. No. Porque estaba al centro de Ema González. Y habrá. Saque de meta. Para Estrella Roja. Salvemos ahí a Don Elidas. Dice muy pesada esa cancha. Van a tener que guardar oxígeno para el segundo tiempo. Hilda Espinoza dice. Vamos Princesa Antonella. Francisco Vergara siguiendo a la maquinita Daniela Espinoza. Estrella Roja desde Conti. Ya va tocando desde el fondo. Nuevamente. Estrella Roja. Janet Salgado. Salgado con un rutia. A la pelota va corriendo Marcela Yáñez. ¿Logra conseguirlo? No logró conseguirlo. Sin embargo ahí está Janet Salgado. La pelota es de Marcela Yáñez para Salgado. Salgado se viene al centro. Buscando a Daniela Espinoza. La pelota se pierde. Va saliendo desde el fondo Daniela Sepúlveda. Con pelotazo ahí a la que venga. Nuevamente recupera Estrella Roja con Janet Salgado. Natalia Yarse. Buscando por la banda izquierda a Macarena Villegas. Villegas con Jennifer Cáceres. Corre Cáceres a esa pelota. Última línea. Engancha. Se viene para atrás Cáceres. Nuevamente con Macarena Villegas. Tocando Villegas. Villegas un poquito más atrás con Jennifer Valenzuela. Camila Salgado. Salgado. Marcela Yáñez. El pase fue muy fuerte para ella. Habrá saque de manos para la Sin Falta de San Clemente. Sigue los saludos ahí para Hilda Espinosa. Soy abuela de la portera de la Sin Falta nos dice. Así que muchos familiares ahí viendo nuestra transmisión. Déjame decirte que la portera de la Sin Falta tiene futuro. Buena portera. Tiene buen profesor ahí como lo es Nicolás Perich. Inigualable Nicolás Perich. Ahora saque de manos nuevamente para la Sin Falta. Daniela Sepúlveda. Sepúlveda. El taquito para Sepúlveda no lograron entenderse ahí. Las chicas de la Sin Falta. Jugará arriba Macarena. Marcela Yáñez. La pelota era para Natalio Yarse. No logró controlar. Ema González. Si viene Ema González. Le pincha la pelota. Estrella roja. Daniela Sepúlveda. Sepúlveda buscando ahí a Camila Correa. La tiene Ema González. Nuevamente caen unas jugadoras. Cayeron una. Cayeron dos. El árbitro dice que habrá tiro libre en zona defensiva cuando caía la señorita Belen Urrutia. Saludamos también ahí a Valesca Aguilera. Dice saludos a mi comprometida Estefania Aravena. Que está en la banca de Estrella Roja. Y saludos a Ema, Nacha, Cami de la Sin Falta. Todo el mundo está esperando el gol. Yanet Salgado. Ya llegó. Ya llegó. Yanet Salgado. Natalia Yarse. Toca la pelota a Yarse. Natalia frente a una. O Yarse. O Yarse tocando con Yanet Salgado. Se viene Salgado. La capitana del equipo. Salgado frente a una. Salgado frente a dos. No logra conectar ese balón con su compañera. Rechazando desde el fondo Marcela Yáñez. Espinosa. La autora del primer tanto. Yanet Salgado. Cae Salgado. El árbitro dice que hay falta en contra de la futbolista. La capitana de Estrella Roja. Segundo tiro libre. Desde esa misma posición en el partido. Las delicias de homero, papas fritas, mechapletos o paipillas. Y una gran variedad de completos con la mejor mayonesa casera de Talca. Encuéntranos en 30 Oriente con 8 Sur. Hilda Espinosa nos dice Antonella. Hija de arquero. Perfecto. Es un buen dato. Qué bonito que el padre pueda inculcarle eso a su hija. Se viene el centro de Salgado. Velota arriba de Salgado. Rechazas desde el fondo la sin falta. Por acá la tiene Daniela Sepúlveda. Nuevamente el pelotazo no es efectivo. Esta vez sí lo fue. Se viene con todo Ema González. Ema González frente a una. Ema González frente a Marcela Yañez. Dejó en el camino a Marcela. Se viene Ema González. Pelota para Trinidad Alarcón. Alarcón lucha esa pelota. Perdió la pelota. Se viene Yarse ahora para el equipo de Estrella Roja. Natalia. Tocando para Yanet Salgado. Se viene Salgado. Pelota buscando a Espinosa. Se viene Espinosa. Levantaba un poquito más la cabeza. Y podría haber conectado la pelota y hacerse un autopase. Y conseguir el segundo del partido. Exactamente. La jugadora Espinosa marca la diferencia ahí en la zona ofensiva. Valerenco de Estrella Roja. Es muy, muy peligrosa. No le puedes dar un espacio. Así que vamos a ver cómo lo doblega la gente de la Sin Falta de San Clemente. Yañez. Hoy Arce. Controla la pelota Natalia y Arce buscando arriba a Espinosa. Controla Espinosa. Puede estar el segundo. No, bastante elevada esa pelota que se pierde por el pórtico de los Rosales acá en la cancha del 21 de mayo. Lo hablábamos recién. No le puedes dar un espacio a la jugadora Daniela Espinosa. Ahí estuvo a punto de conectar y casi cae el segundo acá en el recinto del 21 de mayo. El segundo de su equipo y el segundo personal. Hoy Arce. Hoy Arce con Belén Urrutia. Tocando Urrutia. Centralizando con Jennifer Cáceres. Hoy Arce. Por allá perdía la pelota el equipo de Estrella Roja. Rechazando desde el fondo Francisca Fuentes. Rebota en una humanidad y abraza que de manos para la Sin Falta. 28 minutos, quedan 7 y esto es historia acá en la cancha del 21 de mayo. En su primera etapa. Vamos a ver qué pasa ahí en el entretiempo. Seguramente el café tendrá que estar cargado para el elenco de la Sin Falta que lamentablemente están cayendo acá. Y veremos si se vienen algunas sustituciones por ese lado. Tiene a Rocío Río Seco y a Anaís Valladares. Recordemos que después a eso de las 3 de la tarde estaremos con la ceremonia de iniciación de la liga. Donde nos comentaban que puede que lleguen personajes importantes de la región. Así es. Si bien está en la segunda fecha de la liga femenina del Maule. No se pudo realizar esa ceremonia en Yerbas Buenas. Que fue donde se aperturó este campeonato en la versión 2022. Y es por eso que también a eso de las 15 horas estaremos nosotros transmitiendo dicho evento. Priscila Lara. Pasó Yarse, señora, sí, señora. Se viene Yarse con toda la contracarga en demanda del pórtico de Antonella Muñoz. Intentaba ya Yanet Salgado. El centro es para Espinosa. Se viene Espinosa dentro del área. Nuevamente el disparo que busca el pórtico. Se pierde la pelota. Otra vez por arriba de la portería de Antonella Muñoz. Le cuento como 7 llegadas de peligro a Estrella Roja. Así es. Era la número 5 Jennifer Cáceres quien disparó ahí al pórtico. Estuvo cerca. Se salva nuevamente la gente de la sin falta. Oye, saludamos ahí a Karen Recabal Reyes. Dice vamos con todo. Chicas de Estrella Roja. Hilda Espinosa sigue ahí comentando con nosotros. Margarita García dice saludos a la trinidad. Estefanía Vázquez. Tocando con Daniela Sepúlveda. La pierde Sepúlveda. Recupera Yanet Salgado. Salgado tocando con Natalia Yarse. Ollarse con Priscila Lara. Nuevamente para Ollarse. Se viene Ollarse. Se va a venir el centro. Engancha. Se pasa una. Dejó una en el camino. Se viene el centro de Ollarse. Las manos seguras. Ahí da Antonella Muñoz. Que ya toma la pelota. Y saldrá desde el fondo la sin falta. Recicla Limitada. Compramos todo tipo de fierros y metales. Pago en efectivo. Estamos ubicados en 18 Sur, 2 y 3 Poniente. Sector La Florida. Salgado. Ollarse. Nuevamente para Salgado. Todo esto ocurre en la banda derecha. En demanda del Arco Sur de acá de la cancha 21 de Mayo. Ojo con esa pelota. No lograron entenderse en el rechazo. Señoras y señores. Nuevamente habrá tiro de esquina para la sin falta. Creo que era la jugadora Estefanía Vázquez quien despejó ese balón. Que en principio quería alejarla de su pórtico. Pero lamentablemente termina en tiro de esquina a favor de la gente de Yerbas Buenas. Se va a venir el centro. Ojo con la pelota arriba buscando a ahollarse. Uy, esa pelota se colaba cuando la señorita Ariadna Leiva colaba esa pelota en su propio pórtico. Pero estaba Antonella Muñoz que ya va a salir desde el fondo. Sí, estuvo ahí prácticamente en su propia área equivocándose. Eso es muy peligroso. Pero desafortunadamente para las intenciones de Estrella Roja lograron salir del paso. Ema González. Tocando la pelota González. Rebota en Macarena Villegas. Habrá saque de manos para la sin falta. Fernandita Contreras. Contreras. Nuevamente rebota en Macarena Villegas. Y las manitos arriba. Será de la sin falta. Rechaza Valenzuela. Habrá saque de manos otra vez para la sin falta. Se pierde un balón. Ya que por allá no hay pelotero. No hay gente. Entonces piden un nuevo esférico en la cancha. Aprovechamos ahí de saludar a quienes nos siguen escribiendo a través de nuestro fanpage. Margarita García dice vamos, vamos a la sin falta. Hilda Espinosa dice saludos a mi hijo Juan Carlos Muñoz, padre de la arquera de la sin falta. Y a mi nuera, Gilian, mi nieto Mateo y mi Julieta que está en la cancha el 21 de mayo. Ah, están por aquí las fanaticadas de la sin falta. Pelota abierta. Se va a venir el centro. Engancha. Tocando la sin falta. Recuperación por parte de Jennifer Cáceres. Cáceres. Poquito más arriba con Belén Urrutia. Se viene Urrutia tocando pelota arriba. Se viene la contracarga de Daniela Espinosa. Señoras y señores que ya tiene un gol en su historial del partido. Nuevamente tocando con Belén Urrutia. Urrutia abriendo por aquí, abriendo por allá. Quien encontró la tiene Jennifer Cáceres. Arma del ataque, Estrella Roja. Cáceres. Urrutia. Nuevamente para Cáceres. Se viene Cáceres. Habrá saque de meta para el equipo de la sin falta. Cevichería 305, la mejor gastronomía peruana y nacional. Encuéntranos de lunes a domingo en el norte número 670 en Talca. ¿Te parece justo el 1-0, Luis? Sí, me parece justo. El elenco de Estrella Roja ha dominado sin duda el partido. Incluso si hubiesen concretado algunas oportunidades, el marcador podría estar mucho más adverso para la gente de la sin falta. Cáceres. Estefanía Vázquez. Por allá corre Vázquez. Pelota arriba buscando a Ema González. Nuevamente se arma desde el fondo Estrella Roja. Ollarse. Marcela Yañez. Se viene Yañez. Es rápida. Recuperación de Ema González. González. Trinidad Alarcón. Pelota para González. Se viene González, señoras y señores. Cae González el árbitro. Dice que... Hay saque de meta para Estrella Roja. Cuando ahí no sabíamos que iba a cobrar. No, es tiro libre. Tiro libre se para frente al balón del árbitro para indicar dónde fue la jugada. No, dice que termina la primera parte. Uno a cero lo gana Estrella Roja. Acá en la cancha del 21 de mayo. Anotó Daniela Espinosa para Estrella Roja. Las actuales campeonas quieren seguir sumando a tres en el campeonato. Así es. Ahí estaba entonces el brillante relato de Joaquín Retamal en esta primera etapa entre Estrella Roja de Hierbas Buenas y la sin falta de San Clemente. Uno a cero lo ganan las vigentes campeonas de la Liga Femenina del Maule en un primer tiempo que sin duda han marcado el dominio, la posesión del balón. Han tenido muchas oportunidades también de anotar y han concretado una oportunidad gracias al solitario gol de la número 9 Daniela Espinosa que la hace estar en ventaja. Sin duda que el café ya va a estar muy cargado para la gente de San Clemente. Tendrán que ver ahí si buscar una nueva estrategia quizás de juego, tener algún cambio como lo es las dos alternativas que a nosotros nos entregaron en nómina. Veamos qué es lo que ocurre. Nosotros acá quedaremos un ratito en silencio para poder descansar y volveremos en cosa de instantes. Gracias. 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 Rocío Río Seco con la número 19. Cuando comienza la segunda parte. 1 a 0. Lo está ganando. Estrella Femenina. La tiene Cáceres. Cáceres tocando con Daniela Espinoza. Espinoza nuevamente abriendo la pelota para Cáceres. Se viene con toda la contracarga. Estrella Roja quiere marcar el segundo del partido. Urrutia. Tocando Urrutia. Retrasando un poquito más atrás con Jennifer Valenzuela. Valenzuela abriendo la pelota con Marcela Yáñez. Yáñez tocando allá con Natalia Villarce. Se cambió de sector. Todo acá en el 21 de mayo. Rechazando desde el fondo. Línea de cinco en el fondo. Tiene el equipo de las sin falta en este segundo tiempo. Las cuales quieren no tener otro gol en contra. Vamos a ver ahí qué es lo que ha planteado ahí el director técnico Víctor Soto para esta segunda etapa. Sin duda que tiene que ir en busca del gol. Y para eso obviamente es necesario tener un buen contraataque. Y las pocas oportunidades que tenga, concretarlas. Ya hay pelota dentro del terreno del juego. Ema González. La tiene González. Rebota en una jugadora de Estrella Roja. Va saliendo desde el fondo con Jennifer Valenzuela. Valenzuela abriendo la pelota con Macarena Villegas. Se viene Villegas. Tiene metros para avanzar Villegas. Gana los metros. Decide jugar con Jennifer Cáceres. Tocando Cáceres. Cáceres frente a Trinidad Alarcón. Se viene Cáceres. Se va a meter dentro del arco. El área. Las manos son de Antonella Muñoz que ya se hace del balón. Las delicias de Homero, papas fritas, mechapletos o paipillas. Y una gran variedad de completos con la mejor mayonesa casera de Talca. Encuéntranos en 30 Oriente con 8 Sur. Pelota arriba. Hay manos, señoras y señores. Habrá tiro libre para el equipo de Estrella Roja en tres cuartos de cancha. Vamos a ver cuál será el planteamiento también del elenco de Estrella Roja. Irán en busca del segundo. Pretenderá defenderse, aguantar el resultado. Yo creo que va en busca del segundo. Tiene equipo. Tiene equipo para buscar el segundo. Se va a venir el tiro libre de Valenzuela buscando alguna cabeza. Ya la tiene Ollarse cuando el árbitro dice que hay fuera de juego. Estaba completamente sola Natalia Ollarse, la cual quería buscar el segundo. Saludamos ahí a Caro Carrera, dice. Uno no es nada. No damos vuelta. El optimismo nunca se pierde. Y esto es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. Se viene Ema González. Se viene Ema González. Ay, Ema González. ¿Qué hiciste, Ema? Caterin Gavilán ya toma la pelota y va saliendo jugando con Marcela Yañez. La tiene Yañez. Yanet Salgado saltó una champa de pasto ahí, ¿la viste, Luis? Sí. Daniela Pinoza. Quedó complicada. Recordemos que ayer cayó una leve llovina quizá moderada acá en la ciudad de Talca. Así que está un poquito compleja. Valenzuela. Valenzuela. Tocando con Belén Urrutia. Urrutia buscando a Salgado. La pierde Salgado. Recuperación abajo de Ariadna Leiva. Yáñez buscando a Salgado. Se viene Salgado entrando al área. Acá es Salgado. El árbitro dice que no hay nada. Y habrá saque de meta para la Sin Falta. Saludamos también a Cristal Recaval. Dice, vamos Estrella Roja con todo. Ceci Díaz nos comenta y dice, vamos con todo la Sin Falta. Mucho éxito. Antito Poblete dice, vamos la Sin Falta. Y Danae Poblete, lo mismo. Apoyando ahí a la gente de la Sin Falta. Mucha fanaticada del equipo de la Sin Falta de San Clemente. Sí, tenemos gente de San Clemente. Y es más buena. Está bien interesante también la cosa ahí en las redes sociales. Y el partido también está bastante bueno. La tiene Camila Salgado. Tocando con Jennifer Valenzuela. Las dos centrales del equipo de Estrella Roja. Abriendo con Macarena Villegas. La tiene Macarena Villegas. Villegas buscando arriba a Daniela Espinoza. Las manos nuevamente son de Antonella Muñoz. Que ya embolsó el balón. Recicla limitada. Compramos todo tipo de fierros y metales. Pago en efectivo. Estamos ubicados en 18 Sur, 2 y 3 Poniente. Sector La Florida. González. La pierde Emma González. Jennifer Valenzuela. Tocando con su portera Katherine Gavilán. Nuevamente para Jennifer Valenzuela. Abierta por acá está Macarena Villegas. Camila Salgado. Lucha esa pelota Emma González. Sale Salgado. Rechaza desde el fondo. Abraza que de manos para la sin falta que comienza a apretar en este segundo tiempo. Así es. Igual tienen bastante protagonismo en estos primeros minutos. Se nota ahí la mano y de la conversación que tuvieron en el entretiempo. Déjame decirte que la conversación estuvo muy dura. Ya. Tú estuviste muy cercano ahí a la zona de bancas. Se viene Trinidad Alarcón. Gana Alarcón la pelota frente a Jennifer Valenzuela. Se viene Alarcón. Pelota que se va jugando por el sector derecho hacia el sector sur de nuestra ciudad. Rechaza desde el fondo Estrella Roja. Urrutia. Se viene Urrutia jugando arriba para Daniela Espinoza, la autora de la conquista del partido. Gana desde el fondo la señorita Ignacia Galvez. Jennifer Cáceres. Priscila Lara. Abriendo con Natalia Yerse. Se viene Yerse. Yanet Salgado. Pasa Salgado dentro del área. Puede estar el segundo de Salgado. ¡Uy! Ese rechazo. Podría haberse colado dentro del arco. Podría haber estado el segundo. Otra vez. Imprecisos. Los rechazos de la Sin Falta. Creo que es la número 4. Vendardita Contreras. Quien casi anota ahí en su propio pórtico. Y tendremos ahí tiro de esquina. Nuevamente ahí para la gente de Estrella Roja. Uy, un poquito complicado ahí los rechazos por parte de la Sin Falta. Nuevamente pudo haber caído el autogol. Ya que en el primer tiempo fue la misma fórmula. Intenta rechazar, pero se complican. Oye, Arce. Se va a venir el centro. Muy corto el pase en busca de su compañera que ya va tocando. ¡Por allá! La señorita Marcela Yañez. La pierde Yañez y habrá saque de manos para la Sin Falta. Cuando se vienen, me parece, dos cambios en el equipo de Estrella Roja. Ahora entrará la número... Tenemos la número 8 ahí. Marcia Lara la tenemos anotada. Sí, Marcia Lara ingresará. Perfecto. Y también... No alcanzamos a ver el número de la otra muchacha. La número 23. Estefany Aravena. Exactamente. Saliendo la Sin Falta. Tocando. Río Seco. Aravena. Alarcón. Se viene Alarcón. Recuperación por parte de Estrella Roja. Se viene con todo. Ojo que corre, que corre, que corre. Cruzando la mitad del terreno de juego la señorita... Jennifer Cáceres. Enganchó Cáceres. Villegas. Macarena Villegas. Se escuchó un golpe ahí. Emma González. Daniela Sepúlveda. Recupera Villegas. Villegas tocando con Jennifer Cáceres. Se para Cáceres. Belén Urrutia. Urrutia con hoyarse. Pelota buscando a Daniela Espinoza. Se viene Espinoza al punto penal. Ojo con la portera que salió con dudas. Señoras y señores. ¿Y habrá tiros de esquina? No. Saque de meta para el equipo de la Sin Falta cuando se complicaba ahí Antonella Muñoz. Sí, una buena proyección en ataque de Daniela Espinoza como siempre causando peligro en esa zona. Estuvo un poquito duditativa ahí Antonella Muñoz en esa jugada. Pero se salva ahí la gente de la Sin Falta. También se viene un cambio en la Sin Falta. Anaís Valladares. Anaís Valladares. La número 7. Urrutia. Es huyarse. Sigue huyarse. Tocando ahora para Urrutia. Puede probar Urrutia. Tocando para Salgado. Está dentro del área. Salgado buscando la cabeza. Espinoza. 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 ¡Gol! ¡Gol! De Estrella Roja, señoras y señores. Me parece que ya no hay dudas. Me parece que ya hay una ganadora. Lo está ganando Estrella Roja con dos goles de Daniela Espinoza. A los ocho minutos del segundo tiempo. Estrella Roja 2. La Sin Falta 0. Sin duda que la número 9 de Daniela Espinoza marca la diferencia. Lo hemos dicho del primer tiempo. Lo repetimos hace pocos instantes. Y ahí está en solitaria. Y de cabeza logra colocar el segundo gol. Y la tranquilidad quizás para la gente de Estrella Roja y Hierbas Buenas. Ante su similar de la Sin Falta de San Clemente. Veremos cómo se desarrolla. Sale Villegas. Y sale Priscila Lara. Y entra la 23. La número 8, Marcia Lara. Perfecto. Ahí hasta entonces la hace sustituciones en el elenco de Estrella Roja. Cuidado. Ojo que se viene Espinosa. Espinosa tocando para Salgado. Nuevamente Salgado vistiéndose de número 10. De Maga está la señorita Salgado. Nuevamente salta la champa del pato. Anotaremos los cambios por mientras. Así es. Bueno, recordemos que en esta jornada también vamos a elegir a la jugadora del partido. Ahí la vamos a estar mostrando en nuestra pantalla una vez terminado este encuentro deportivo. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos del segundo tiempo. Urrutia. Belén Urrutia. Tocando con Marcia Lara. Aquí ingresó en la segunda parte. Lara abriendo la pelota allá con Natalia Yarse. O Yarse con Marcela Yáñez. Se viene Yáñez. Puede mandar el centro. Decide jugar con Lara. Pasa Lara. Alamarca ya rechaza desde el fondo Río Seco. Gana la pelota Lara. Se viene el centro de Lara. No logró encontrar a nadie. Sin embargo, la señorita Yanet Salgado lucha la pelota y habrá tiro libre. Y me parece que eso es tarjeta. Me parece que eso es tarjeta en 11 minutos. No, el árbitro dice que no hay tarjeta o sí. Sí. Sí, se lleva la mano al bolsillo. Sí. Tarjeta amarilla para la número 6. La capitana Ignacia Galvez. Así es. Vamos a ver ahí el tiro libre. Será una nueva jugada de riesgo para la gente de Estrella Roja que por lo visto se va a ir en busca del tercero. Puede caer el tercero. Puede caer el tercero. Sigue llegando el público también a este recinto deportivo del 21 de mayo acá en Talca. Diferentes delegaciones de otros partidos que se van a vivir también en estas jornadas de domingo en la segunda fecha de la Liga Femenina del Maule. Se va a venir el centro de Valenzuela. El disparo. Valenzuela arriba buscando allá en quien encontraba Espinosa. Sabrá tiro de esquina para Estrella Roja cuando rechazaba a Ignacia Galvez. Las delicias de humero, papas fritas, mechapletos o paipillas y una gran variedad de completos con la mejor mayonesa casera de Talca. Encuéntranos en 30 Oriente con 8 Sur. Frente a esa pelota estará Jennifer Valenzuela. Que lo mencionábamos, es la dueña de las pelotas detenidas en Estrella Roja. Se va a venir Valenzuela. Pierna derecha para ella, se viene el centro arriba buscando a Espinosa. El cabezazo de Espinosa no logró conectar bien a esa pelota. Se viene Lara, el disparo de Lara. Solamente le hace vista a Antonella Muñoz. Ahora saque de meta para el equipo de la sin falta de San Clemente. ¿Has escuchado eso que se habla de que el 2 a 0 es un resultado peligroso? Así es, muchas veces. Como se dice, no hay que cantar victoria hasta el final. Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Nada está firmado. Así es, saludamos a Anae Poblite, a Vanessa Villagra, a Magarena Montesinos. Vámola sin falta. Hilda Espinosa dice, vamos, Antonella Muñoz. Muchas familias siguiendo nuestra transmisión ahí, muy atenta al desempeño de Susy Pupilas. Así es, Luis. Cuando ahí el árbitro se viste de futbolista y da el pase para que muestra su bien pie. Quizás pudo ser futbolista aquí en el fútbol amateur talquino. Pelota arriba. Buscando a Emma González. No logra conseguirlo. Se viene Janet Salgado. Ollarse. Pasa por allá Marcela Yañez. Yañez con Salgado. Salgado nuevamente con Ollarse. Ollarse centralizando con Marcia Lara. Se viene Lara. Buen pie tiene Lara. Tocando con Espinosa. Espinosa. Dentro del área está Jennifer Cáceres. Espinosa. Pasa Espinosa que busca al tercero. ¿Por qué no? ¡Está el disparo! Aparecía solita Belen Urrutia, señoras. ¡Sí, señores! ¡15 minutos, 15 minutos, 15 minutos! Intenta el tercero, intenta el tercero. El equipo de Estrella Roja. Acá en la cancha del 21 de mayo. Estuvo muy cerca ahí la número 15 Belen Urrutia de colocar la tercera cifra. Y esa ya era la lápida en este encuentro deportivo. Eso sí, las sin falta no se rinden. No se rinden las muchachas. Castillo. Jugando con Correa. Rechaza desde el fondo. Aravena. Arriba Aravena la pelota que llega a mancitas las manos de Antonella Muñoz. La joven portera, recordemos, 15 años enfrentándose a rivales mayores. Los 12 goles que se anotan en este encuentro no han pasado por responsabilidad de la arquera Antonella Muñoz. Cuidado que se viene Espinosa, Espinosa. ¡Ay, Espinosa! Sí se acomodaba y probaba. Sin embargo, la pelota se pierde en la última línea y habrá tiro de esquina para Estrella Roja. No sé si concuerdas tú con el planteamiento. Sí. No ha pasado por factores de la portera. No, porque en un uno contra uno muy poco puede ser un portero. Ha quedado demostrado varias veces en el fútbol profesional, en el fútbol amateur, en todas partes. Entonces, la derrota no está pasando por ella. Cuidado con Cáceres, puede probar Cáceres. Ahí ya estaba Valenzuela, Jennifer Valenzuela, el disparo. Nuevamente está Cáceres con la pelota dentro del área. Puede probar Cáceres. La pelota se pierde y sale desde el fondo de Ema González tocando la pelota para quien encuentra arriba a la señorita Nayib Valladares. Valladares no pudo conseguir ese balón y la tiene Correa. Correa pierde la pelota, pero sin embargo, la pelota la tiene González. González, pelota en profundidad para Valladares. Ahí fuera de juego, yo la vi. Yo vi ese fuera de juego. Sí, estuvo muy asertivo ahí el guardalínea que corre por este sector, Miguel Valladares. Estuvo muy, muy asertivo. Así que se van a venir tres cambios en Estrella Roja. La número 11, la número 20 y 22. Tenemos Yasmín Quesada, Solange Cares y la número 20, Francisca González. Me parece que el técnico ya comenzó a relajarse porque ve que el resultado no... Claro, y también para que las chicas jueguen. Sí. Todo el plantel que viajó acá hasta la ciudad de Talca. De hierbas buenas. Exactamente. Son viajes totalmente sacrificados. Día domingo, día de descanso para algunos. Y otros, como nosotros, están acá al pie del cañón transmitiendo este encuentro. El centro de Lara buscando a Salgado. La pelota no llega a destino. Intentará rechazar desde el fondo Ariadna Leyva. Logró conseguirlo. Está completamente sola Jennifer Cáceres. Cáceres arriba. Rechaza desde el fondo. Le queda a Lara. Puede probar Lara. Prefiere el pase en profundidad para Espinosa. Le quedó un poco larga esa pelota. Y ya repondrá desde el fondo Antonella Muñoz. 2 a 0 en 18 minutos del segundo tiempo. El juego de Estrella Roja es bastante claro. Las jugadoras trabajan para alimentar a la número 9 Daniela Espinosa. Y también muchas jugadas han pasado por la número 10 Janet Salgado. Son dos jugadoras claves y que sin duda marcan el desequilibrio en este encuentro deportivo. Y también mencionar el buen trabajo de la señorita Janet Salgado. La cual en vez de estar en labores ofensivas ha bajado a buscar balones. Ha construido buen fútbol. Ha intentado alimentar a la misma Daniela Espinosa. La cual tiene ya dos conquistas en este partido. Correa. Marcela Yañez. Oyarse. Se viene Oyarse. Pelota arriba para Janet Salgado. Comienza a nublarse nuevamente acá en la cancha del 21 de mayo. El centro de Salgado buscando a Espinosa. Allá estuvo Bernardita Contreras. Se viene Lara. Prueba Lara el disparo. Al arco. Uy. Nuevamente esa pelota pudo haber sido el tercero del partido. Solamente vista así Antonella Muñoz. Que estaba completamente segura de que esa pelota se iba. El Longaví y Lavados de Autos Méndez. Comunícate al más 569-7653-5987. ¿Quieres publicitar a través de Noticias Portalca? Para eso comunícate al más 569-7878-8573. Se viene Valladares. Tocando con Emma González. González. Tocando con Daniela Sepúlveda. Se viene Sepúlveda. Deja unos caminos de Juá 2. Correa. Pierde la pelota Correa. Recuperar a Vena. Tocando con Valenzuela. Abriendo con Ollarse. Lara. Recuperación por parte de Correa. La pelota ahí va para Anaís Valladares. Se viene Urrutia. Belén Urrutia. Pelota más arriba para Cáceres. Se viene Cáceres. Pelota en profundidad para Espinoza. No hay fuera de juego. Sí, 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 sí. Hay fuera de juego. A mi parecer no estaba en offside. Sin embargo, el árbitro estaba más cerca y dice que hay fuera de juego. El árbitro estaba bien posicionado en ese lugar y creo que obviamente es la voz más autorizada para el cobro. Cuando se van a producir las sustituciones. Tres cambios. Me parece que sale Natalio Yarse que se va acercando allá. Sí, Natalio Yarse la número 21. Va a abandonar el campo de juego. Ingresa en su lugar. Me parece que es Francisca González la que ingresa. Sí, sale la número 9 también. Daniela Espinoza la goleadora de este encuentro. Salieron dos jugadores nomás. Ingresaron tres. Ojo que se viene Correa. Se viene Correa. Está Correa. Está Correa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De las sin falta, señoras y señores. Camila Correa anota el descuento para su equipo en 22 minutos del segundo tiempo. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos de infarto acá en la cancha del 21 de mayo. Ya que en las sin falta intentarán buscar el empate y porque no la victoria. En esta mañana. En esta mañana de septiembre acá en la cancha del 21 de mayo. Lo decía yo hace algunos instantes. El 2 a 0 es un resultado peligroso. Y ahora con este descuento de la gente de las sin falta. Los últimos minutos se vendrán pero infartantes. ¡Arriba! 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 ¡Arriba va González! ¡Dale, Craig! ¡Entraste recién, dale! ¡Dale! ¡Dale, Craig! ¡Entraste recién, dale! ¡Dale! ¡Vaya Dares! ¡Catherine Gavilán! ¡Es el nombre de la portera! ¡Que no ha tenido mucho trabajo! ¡No! ¡Pero ya recibió un gol! ¡Me parece que salió Marcela Yáñez! ¡Luis! Tocando por acá Solange, Cares. Un poquito más atrás con Valenzuela. Se viene Lara. Pelota para Cares. Ojo con la contracarga de... Yamin Quesada. Se viene Quesada tocando para Cares. El cuerpo ahí bien puesto. Y habrá saque de meta para la sin falta. Recicla Limitada. Compramos todo tipo de fierros y metales. Pago en efectivo. Estamos ubicados en 18 Sur, 2 y 3 Poniente. Sector LaFlorida. Sí, salió Marcela Yáñez. Y entró Solange Cares. ¡Ojo ahí! Puede haber penal. No señoras y señores. Cuando caía Yasmín Quesada. El árbitro entiende que solamente le sacaron el balón. Y no hubo nada. El árbitro no decidió... A ver qué dice el... 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 Hay conversación. ¿Qué dice a ver? A ver qué dice el árbitro. Vamos a ver, hay conversación ahí entre el... Uno de las cuartas líneas y el central de este encuentro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sigue la conversación entre ambos árbitros. Y veamos cuál va a ser la determinación que va a tomar finalmente el árbitro central. Esa fue el que vio la jugada. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Va tocando Lara. Lara abriendo la pelota con Camila. Salgado. Se viene Salgado. Pelota. En demanda del pórtico de Antonella Muñoz. Que ya embolsa la pelota. Y saldrá desde el fondo la sin falta. Cevichería 3-0-5. La mejor gastronomía peruana y nacional. Encuéntranos de lunes a domingo en Torno Norte número 670 en Talcá. Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos y esto se acaba. Se viene la contracarga. Pelota para Correa. Rechaza desde el fondo Valenzuela. La tiene Lara. Tocando Lara en el círculo central. Pelota arriba para Janet Salgado. Rechaza desde el fondo la sin falta. Por aquí la tiene Ignacia Galvez. Pelota para Naís Valladares. Valladares. Ema González. González pelota arriba para Valladares. No logró conseguir conectar con la pelota. Se viene Camila. Cáceres. La pierde Cáceres. Por allá la tiene la señorita Francisca González. Tocando con Valenzuela. Valenzuela pelota arriba para Salgado. Rechazo desde el fondo Leiva. La pelota era para Lara. La pierde Lara. Leiva. Leiva jugando con... Estefanía Vázquez. Marcela Yañez. No, Marcela Yañez sigue en el terreno del juego. Lamentablemente no tenemos bien anotados los cambios. Acá. Sí, lo que pasa es que si bien tenemos la información de quienes ingresaron al terreno de juego, como la sustitución se realizó en un sector más alejado donde se encuentra esta posición de Noticias Portalca, difícil apreciar quienes finalmente abandonaron el campo de juego. Cuando hay una falta ahí en contra de Lara, habrá tiro libre en zona defensiva para el equipo de Estrella Roja, que lo está ganando por dos goles a uno a la sin falta. Saludamos a quienes se conectan. Les van a agradecer la sintonía que han tenido con Noticias Portalca. Estamos con el fútbol amateur de la ciudad de Talca y también con la liga femenina del Maule. La pierde Estefanía Vázquez. Recuperación de Aravena. Tocando Yañez. Pelota arriba para... Yanet Salgado. Se pasa una Salgado. Posiblemente dejaba dos en el camino, solamente dejó una pero nuevamente se hace del balón. Rechaza Leiva. González. Se viene Camila Correa. La que hizo el descuento. Estaban fuera de juego Valladares. Pelota aquí de Solange Cares. Buscando arriba a quien encuentra, no encontró ninguna cabeza de su equipo. Leiva. Yanet Salgado. Uy, como bajó la pelota. Salgado. Un lujo. Se viene Salgado dentro del área. Está Salgado. El centro. Buscando a quien encuentra allí. Estaba. Quesada al disparo. Rebotaba en una contrincante. Sin embargo, será el tiro de esquina o no? Será saque de meta para la sin falta de San Clemente. Así es. Uy, la temperatura como que comienza a bajar. Comienza a bajar. Una pequeña grisa helada. Es la que se vive acá en el recinto del 21 de mayo en la ciudad de Talca. Valladares. González. Equivocación por parte de Aravena. La tiene Francisca González. Buscando arriba a Solange. Cares. El disparo de Cares. Bastante débil esa pelota que ya la toma Antonella Muñoz. Buscará arriba. Ay, le queda la pelota a Lara. Y se resfaló. Ya que la cancha, recordemos, está bastante mojada. Se viene Salgado. Salgado para Cáceres. Puede probar Cáceres. Abriendo la pelota ya con Francisca González. La tiene González. Pasó esa pelota Marcela Yañez. Marcela Yañez dejó a dos en el camino. Se viene el centro de Yañez. Le quedó la pelota a Salgado. No le quedó nunca. Pero sí le quedó a Francisca González. Mucho balón aéreo cuando cae la señorita Francisca González. Abraza que de meta para el equipo de la sin falta nuevamente. Cevichería 3-0-5. La mejor gastronomía peruana y nacional. Encuéntranos de lunes a domingo en 2 Norte número 6-70 en Talca. Parece que nos dificulta el hecho de levantar un día domingo muy temprano. Al parecer sí. No y con la garganta el partido de ayer de Ranguer. Si viene Lara. Si viene Lara. Pues esa pelota nunca llegó a destino. La embolsa nuevamente. La arquera Muñoz. Nuevamente Lara. Equivoca Lara. Va saliendo desde el fondo Daniela Sepúlveda. Abajo. Buena recuperación de Lara. Impecable. Cómo recuperó ese balón para Jennifer Cáceres. Para Salgado. Está Salgado. Está Salgado. Última línea. Salgado al centro. ¡Ay! ¿Qué te perdiste? ¿Qué te perdiste? Yasmín Quesada solita bajo el arco. Completamente sola. Era solamente empujar esa pelota. La pelota se pierde arriba del pórtico de Antonella Muñoz. Pudo haber estado el tercero de Estrella Roja. Era la tranquilidad para el elenco de Yermas Buenas. Que estaba sola. Pero bueno. Dicen que hay que estar ahí. Con el micrófono es más fácil. Hay que estar ahí. Hay que estar parado frente a esa pelota. Pelota para Solange. Si viene Solange. Cares. El centro de Cares. Rebotaba en la mano ahí. Sí, sí señoras y señores de Bernadita Contreras. Y habrá Tiro Libre para Estrella Roja. Vamos a ver cuál es el juego en este Tiro Libre. Nos servirá la número 10. Janeth Salgado dueña de todas las pelotas. Y también Jennifer Galenzuela. También. Mencionarlo también. Se va a venir el centro de Salgado. Una en la barrera. La barrera humana. Se viene el centro de Salgado. Buscará arriba. Buscará el pórtico. Que encontró la portera. Impecable la portera. Está el segundo. Está el tercero. Está el tercero. Está el tercero. Gol, gol. Gol, gol. Gol de Estrella Roja, Yasmín Quesada anota la tercera cifra del equipo de Hierbas Buenas. Señoras y señores, 3 por 1 lo gana Estrella Roja a la sin falta de San Clemente. Me parece que el partido ya está completamente terminado. Oye, bueno, hay una desaplicación de Antonella Muñoz, lamentablemente, y Yasmín ahí que cobra para anotar la tercera cifra. Ya más definitiva en este segundo tiempo. Por allá va jugando Francisca González. Pelota atrás para Jennifer Valenzuela. Jugando con Aravena. Aravena cambia completamente de sector. Jugando con Salgado. Camila Salgado. Buscando arriba Lara. Marcia Lara tiene la pelota. Pelota en profundidad buscando Solange Cárez. Qué buena pelota para Salgado. Se puede venir Salgado. Ahí no pudo controlar de gran manera la señorita Salgado. Pero por allá está Marcela Yáñez. Yáñez tocando con Salgado. Salgado gana esa pelota. Salgado gana esa pelota. Está dentro del área Salgado. Se metió dentro del área. Está la cocina. Está el disparo. Está el disparo. Está el disparo. ¡Uy! El palo le dijo que no al gol de Jennifer Cáceres. El palo le dijo que no. Pudo haber estado el cuarto. Está el disparo. ¡Uy! El disparo era de Lara. Antonella Muñoz firme con la pelota ahí. Con las manos seguras. Para evitar el cuarto en contra de su equipo. Así es. Oye, saludamos a Macarena Montesino. Antito Poblete que están conectadas. Tamara San Martín Corales que están ahí siguiendo la transmisión a través de Noticias por Talca. Francisca González. Pasa González. Se va a venir el centro de González. Esperará la última línea. No. Enganchó. Uñoca de por medio. Recuperación por parte de Priscila Castillo. Pelota para Yasmín Quesada. Solange Cáceres quería esa pelota. El árbitro dice que terminó. Manitos arriba. Manitos al centro. ¡Terminó! 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 Terminó el partido. 3 por 1. 3 por 1. 3 por 1. 3 por 1. Lo gana. El equipo de Estrella Roja a su similar de la Sin Falta. Suma da 3 nuevamente. El equipo de Hierbas Buenas se va con la carita llena de risas hacia su comuna. Daniela Espinoza en dos oportunidades. Y en el 32 del segundo tiempo Yasmín Quesada para el equipo de Estrella Roja que se van contentas las muchachas. Así es. El descuento para la Sin Falta obra de Camila Correa. En el segundo tiempo. Bueno, un partido que fue mucho más superior el elenco de Estrella Roja. Tiene un muy buen plantel. Por algo son las vigentes campeonas de esta liga femenina. En el partido que transmitimos nosotros la final contra Impacto Femenino no se vio este equipo. Porque Impacto Femenino salió apretando desde el inicio de esa oportunidad. Sin embargo, los contraataques por parte de Yanet Salgado, corriendo por la banda también estaba Villegas y Yañez. Supieron conseguirlo de gran manera para poder concretar un 2 a 0. Que fue mentiroso en esa vez. Sin embargo, lograron ser las campeonas. Y me parece que este campeonato también va por el campeonato. Así es. Así que, bueno, las chicas de la Sin Falta de San Clemente a seguir trabajando. Tienen un muy buen grupo. Así que es de esperar, obviamente, que les pueda ir bien en las próximas fechas. Esto recién comienza. Estamos en la segunda fecha. Todavía en rodaje. Muchos equipos. Y, bueno, agradecer ahí a todas las personas que todavía están conectadas. A quienes estuvieron muy atentos a nuestra transmisión. Y, bueno, la figura destacada de este partido... Me parece que es solamente una. Que es Daniela Espinosa. Tú eres Anamores. Así es. Daniela Espinosa, entonces, se queda con... Pero también destacar a todo el equipo de Estrella Roja que anduvo parejito. Anduvo de gran manera todo el partido. Ingresó de buena forma Marcia Lara. Controlando pelotas, ganando abajo, tirando pases. Y también a la señorita Yasmín Quesada, la cual anotó la última cifra del partido. Gran encuentro vivimos hoy acá en la cancha del 21 de mayo. Con harto frío. Quizás un poco de sueño. Pero supieron levantar el encuentro aquí las muchachas. Exactamente. Bueno, hay otras delegaciones que también están llegando a este lugar. Delegaciones de Curicó, de Pelarco también. En otros encuentros. Dios mediante, nosotros estaremos a eso de las 16 horas. Transmitiendo el encuentro entre Atlético Comercio versus Ángeles de San Javier. Y a eso de las 15 horas aproximadamente. Llevando también lo que es esta ceremonia oficial de inauguración de la Liga Femenina del Maule. ¿Lo dejamos hasta acá, Luis? Sí, lo dejamos hasta acá. Un gusto nuevamente poder estar. Agradecer a todas las personas de San Clemente y Herbas Buenas que estuvieron muy atentos en esas comunas a nuestra transmisión. Y a los invitados para el próximo partido. Hasta la próxima. En un ratito más nos volvemos a conectar desde acá de la cancha del 21 de mayo. Tomaremos un descanso y volveremos, ojalá, con más energía que nunca. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.